Muy buenas caras, yo soy Oka y esto es Territo de Oka hoy voy a enseñar un juego que se llama Zen creo que no sé si lleva algún nombre más, no lo sé, me llegó desde Japón aquí podéis ver que está en perfecto japonés porque lo iban a sacar en un proyecto keystarter ¿qué pasó? que el juego cuando me llegó ya lo habían fundado el keystarter terminó y toda la leche, entonces no lo saqué a tiempo de la campaña, pero el juego me ha gustado tanto que decidió hacer un vídeo y enseñar a vosotros por si no lo conocéis, porque la verdad el juego a mí parece brutal, es posible que haya otros juegos parecidos, quizás lo podéis hacer vosotros en casa con otros materiales, lo que sea, pero de verdad echarle un vistazo porque a mí me ha encantado e intento jugarlo todas las noches, es un juego de 12 a 99 años que se puede jugar con una edad más pequeña, ya explicaré los distintos modos de juego que tiene, de unos 15 minutos de duración y para 1 a 4 jugadores, tiene su modo solitario, ¿qué es el juego? el juego es un juego para meditar, yo cuando me lo leí me quedé un poco extrañado, pero sí, es un juego que ayuda a la meditación, no voy a meter en conceptos de meditar y tal porque me pierdo, no soy un experto y esto no quiere decir que sea, que con esto medita, porque vamos a pensar que si es un juego de guerra, pues yo que sé, nos vamos a matar jugando un juego de guerra, entonces no seamos tan estrictos. Bien, ¿qué componentes trae el juego? el juego trae unas piedras negras, unas piedras blancas, como una especie de canicas aplastadas, y tres reglas de bambú que forman este, bueno y el tapete que viene también con el gatito y tal, ¿no? entonces, ¿qué representa cada cosa? las piedras blancas representan sentimientos, la línea esta es una línea temporal y en la parte de abajo puede representar las 24 horas del día, la parte de arriba puede representar semanas, la canica esta pues va a representar el momento que más has aprendido durante el día, que es el sentimiento que más has aprendido de él durante el día y esto servirá para poder jugar en vez de por horas o por semanas, pues por meses, años, trimestres, siglos o como tú quieras. Voy a explicar el sistema de juego, esto cada uno lo hace como quiera, pero yo le voy a explicar el modo básico que viene, tú levantas una piedra, lees el sentimiento que te muestra, que viene aquí en inglés, supongo que será que te has sentido una situación embarazosa durante el día, mira la franja de hora y dice, pues me sentí embarazoso por las seis de la tarde, ¿no? entonces, si el sentimiento negativo lo pone en la parte de abajo, ese sentimiento positivo es la parte de arriba, pues lo pones más o menos, pues mientras más lejos esté de la línea de tiempo, más fuerte ha sido ese sentimiento, pues lo pongo yo, por ejemplo, a esa altura, tú vas levantando sentimientos, lo vas leyendo y lo vas colocando a la hora que crees que has tenido tú ese sentimiento o lo has sentido, si algún sentimiento le puede ser positivo o negativo, porque el deslight puede ser una cosa positiva, de todo se aprende, ¿no? Si hay un sentimiento que se repita a la misma hora, pues lo tendrás que poner arriba o abajo, dependiendo de cuál te ha caído mejor o cuál lo has sentido más, pues lo vas poniéndolo y cuando termine de poner las piedras, lo suyo, yo juego a levantar diez piedras, pues damos por concluido esta primera parte del juego, tres, tres, seis, tres nuevecitas, por ejemplo, no lo he sentido antes del día, la aparto, ¿no? Esto, yo lo he situado aquí rápido, por lo suyo, hacerlo, hacerlo en silencio, se pone que es música y tal, ¿no? Pero pensar, cada vez que levanto la piedra, pensar en ese sentimiento y saber cuándo lo has sentido y intentar entender el por qué y luego colocas la piedra. Luego, cuando ya he colocado todas las piedras, con esta indica qué sentimiento le está aprendiendo más, si quieres, por ejemplo en este, o qué sentimiento es el que ha sido más fuerte o qué sentimiento es el que menos te ha gustado, el que más te ha gustado, esto ya lo usas a tu gusto. Entonces, una vez que has terminado la partida, que sería esto, ha hecho un repaso, un repaso de tus 24 horas y ha recordado momentos del día, ha sabido lo que has sentido en cada momento y eso ayuda siempre a intentar comprender el por qué sentimos unas cosas, por qué sentimos otras, que es lo que le veo a este juego que es brutal. Esto, como consejo, yo lo juego con mi pareja, ella juega en un solitario mientras yo la miro y ella me va explicando lo que ha sentido durante el día, poniendo las piedras y luego voy yo y lo hago y le voy explicando lo que he sentido durante el día y viene muy bien para la pareja. Que eso es cuestión de 24 horas, también puedo jugar durante la semana que la parte de arriba, que no, pues le da la vuelta y ponen las piedras para indicar los meses del año, ¿no? Pues el primer mes, el segundo mes, ¿no? Y lo vas colocando ahí, ¿no? No voy a colocar esto porque voy a tardar la misma vida, ¿no? Pero puede ser los meses del año, o simplemente, pues, año, pues, no sé, un año, dos años, tres años, cinco años, cuatro años y así va, ¿no? Y lo pones así, ¿no? Y entonces, pues, juegas intentando recordar, pues, tu vida hace siete años para atrás, ¿no? Ese era el primer modo de juego. Ahora vamos con el segundo modo de juego. Este es recomendado para jugar con los niños. ¿Por qué? Porque vas a ayudar a comprender los sentimientos que tienen. Lo suyo es igual, coger la piedra boca abajo, barajar, bueno, ponerle, así, sí, se pone así. Y se coloca el teléfono exactamente igual. Al niño le lees un cuento, le pones una película o le lees un cómic, lo que tú quieras, y cuando termina, pues le haces las preguntas que te van saliendo a la piedra que tú ves que ha sucedido entre cuentos. Si esta piedra, por ejemplo, no ha tocado en el cuento, pues lo descarta. Por ejemplo, el dislike, pues la pregunta al chiquillo, bueno, ¿cuándo has sentido el protagonista esto y tal? Entonces el niño te va diciendo, pues ese sentimiento ha sido positivo, ha sido negativo, lo ha sentido, no he visto que ha sentido, lo ha sentido, entonces lo vais colocando en trono, en... si arriba o abajo, pues, bueno, aquí se podría usar el metraje, por ejemplo, si a una película, pues, no sé, para hacer una idea, la primera mitad, aquí, 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 dividir la película en cinco partes, más o menos, aproximado. Y si no, no pasa nada. Situar la línea aquí, ahí, lo que ha sentido negativamente el protagonista, lo que ha sentido positivamente, tampoco es tan exacto con los niños, ¿vale? Entonces se va descubriendo las piedras y entre tú y tú, tus niños, pues, vais colocando las piedras, lo que piensan ellos, que ha sentido el protagonista. Y a la vez, pues, las podéis preguntando, pero bueno, ¿por qué, por ejemplo, la pasión lo había interpretado positivamente o negativamente, no? ¿Por qué pensáis eso? ¿Qué protagonista ha sentido eso? Que dirán ellos, pues, lo ha sentido en este momento del libro, de la película, y ya yo, pues, yo pienso que ha pasado esto, ha pasado lo otro. Entonces, ayuda a conocer los sentimientos de los protagonistas, de sus cuentos, de sus películas, y también ayuda a colocar a los niños en la situación de los demás. Porque ellos te están explicando cómo se sienten los demás, no cómo se sienten ellos, sino cómo se siente el protagonista. Entonces, ayudará a comprender perfectamente lo que es los sentimientos y a entender por qué ese sentimiento puede ser positivo y negativo. El mismo sentimiento, no tiene que hacer todo ni blanco ni negro. La tercera forma de jugar al juego, que también está muy chula, es una especie de party. Bueno, y entonces se le puede sacar miles de aplicaciones al juego. La puede hacer como tú quieras, pero bueno, yo estoy contando las tres formas que vienen en el manual. La tercera cosa es, manejamos las piedras, tú te sientas con tus tres amigos, a tomarte algo, ¿no? Y cada uno por turno va levantando una piedra. Me toca a mí y me ha tocado una piedra, la leo, cojo otras tres, la abarajo y la levanto. Y ha tocado esas tres. Entonces, yo cuento, lo más tocado sorpresa, ¿no? La que yo he levantado. Yo cuento una situación que me ha sucedido durante el día, ya tienen que interpretar qué sentido yo. ¿Sentió esto, esto o esto? Cuando termino la anécdota, pues ellos van diciendo, pues yo creo que ha sentido, no sé qué, no sé cuánto, porque haya dicho sorpresa, se llevaría la piedra. Estos dos se barajan. Luego le tocaría a otro jugador, que levantaría una piedra, cogería, o sea, levantaría, miraría, levantaría otros dos, la baraja, la levanta, y cuenta la ley en lugar que ha sentido, en este caso ha sido esto. Y lo demás, intenta adivinar entre las tres, pues qué ha sido lo que ha sentido, ¿no? Entonces, se van repartiendo piedras, hasta que se hayan repartido diez piedras, o haya hecho dos rondas, o una ronda, o cuatro rondas, las rondas, que caray. Y el que tenga más piedras, es el que gana la partida. Y esos son los tres modos de juego que trae Zen. A mí es un juego que me ha encantado, he podido solamente probar la variedad solitaria, pero creo que tiene mucho, mucho, mucho potencial. El juego es precioso, el tacto de las piedras, el todo, la regla de bambú, el trap, o sea, me parece brutal. Y no sé si es posible pillarlo o no, pillarlo en España, pero muy, muy recomendable. Os voy a dejar por aquí otros vídeos de otros tutoriales para que hacéis vistazos. Por aquí el logotipo del canal, para que me echéis, suscríbete a los vídeos que subimos, dadle a like, compartid si os ha gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!